bienvenidos a la final del torneo del primer torneo de la fundación euskadi de pro cycling manager en este caso en la edición 2019 justo nada a pocos días de que salga la edición nueva del juego pero bueno pues hoy tenemos una competición que va a unir a ciclistas profesionales por tanto que tienen gen competitivo con algunos de los mejores jugadores de este videojuego en su modo multijugador ayer se disputaron bueno pues las eliminatorias los grupos y hoy nos acompañan los ganadores del día de ayer y hoy como veis en portada pues finalistas y en finalistas están ellos y están pello y cochea y michael vizcarra que van a jugar contra ellos se van a enfrentar así que bueno también esto va a ser bueno esto va a ser competición pura y dura ya está básicamente y estamos de testigos estamos de testigos carlos cr y yo y carlos ya te doy paso para que comentes un poco el salseo que hay hoy porque lo del otro día el directo que hicimos aquí también en el canal de la fundación fue una salida breve para soltar patas o algo así yo jugué contra pello y michael pero hoy hoy ya hoy ya cuenta hoy ya hay competición de la buena sí sí hoy hemos traído aquí a alineos al jumbo y a qué sé yo ya hasta nada del pro cycling manager así que va a ser ya vamos a ver nivel de verdad y bueno vamos a ver qué tal qué tal se da la partida porque porque ya digo aquí hay mucho nivel hay más gente que el otro día yo no yo no voy a jugar yo voy a estar aquí comentando con contigo y vamos a ver vamos a ver porque también se ha animado hasta alex que el responsable del equipo a jugar alex higuera que es el responsable de que haya pasado todo esto y se ha animado así que ya les saludo para que para que nada para que nos cuente que le ha impulsado a animarse a jugar aquí que me quedé con las ganas la semana pasada y que ayer viéndoles en el torneo me quedé con más ganas que se había matado pero me gusta el juego cuál fue el highlight del torneo dirías tú ayer o sea que fue lo que dices pues ya digo esto me explicaba que atacaban de tres en tres al mismo tío yo cuando juego con atacar con uno ya me está la cabeza ellos atacaban con tres con cuatro sí o con dos sí sí cuando juega uno solo sí normalmente se hace eso pero yo sí es verdad con él te sirvió de algo el scouting y necesito un seguimiento para poder atacarlos bueno nada entonces vamos a presentar también a mí que el vizcarra qué tal mikel buenas tardes aquí preparados cómo estás nervioso esto ya es otro nivel se ve que es otro nivel y que va a estar muy complicado pero bueno a ver si nos dejan hacer algo estás más nervioso aquí o en alguna etapa de la vuelta bueno no sé no sé parecido parecido porque aquí se puede hacer el rígulo fácil en algunas etapas de la vuelta había ciclistas también que no han tenido sus mejores días o sea que igual ahí también se puede pero bueno pero aquí ya empieza a llegar la gente también así que bueno da igual hay un público ya que dice pues igual son ciento y pico personas viéndome tengo que estar a la altura pero bueno vamos a ver nada la gente ayer bueno ayer no en el otro evento si hicimos con ustedes la gente lo comentaba después mikel vizcarra ojo ojo que aquí hay niveles que ahí no estamos hablando de un tío que estaba jugando ayer por primera vez o sea era una persona que controla del juego que sabía cuando atacar y que si hubiera mejor elegido a ciclistas con mejores stats lo podría haber hecho mucho mejor no no lo sé no lo sé me habéis metido miedo antes de empezar de que aquí todavía hay mucho más nivel y creo que la cosa va a estar bien complicada y bueno y saludo también al otro en discordia no a pello y cochea que viene aquí a resarcirse de su mala suerte del otro día que no olvidamos que con la base de datos histórica con el t-mobile se le cayeron todos los ciclistas y luego tuvo la mala suerte de que los jugadores de los ciclistas de la fundación no estaban bien representados en la base de datos de benji entonces no pudo competir en condiciones pero hoy hoy la suerte va a cambiar para él porque ya no lo hemos estado hablando al principio del entonces en la pretertulia que van a poder tenerla el privilegio de correr con los dos equipos más fuertes del pelotón que son guineos y jumbo para un poco así igualarlo porque como comentábamos antes los tres que están aquí hoy para jugar con con ellos que los saludaré ahora son son gente muy 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 buena son lo mejor de lo mejor así que así que hay que hay que igualarlo un poco no entonces nada cómo estás pello qué tal hola muy buenas tardes pues bien no al final es una oportunidad aquí estar jugando contra estos máquinas del pro cycling manager y pues una oportunidad bonita no de ver cómo la gente sabe utilizar bien sus cartas jugar bien y veremos a qué altura estén a qué altura estamos bueno qué estrategia tienes para hoy pues atacar de salida como siempre hay ahí vale bueno vamos a saludar ya a los ganadores de ayer también vamos al primero al que conozco que es a raúl banqueri periodista de ciclo land y además un gran profesión o sea un gran crecimiento profesional del pro cycling manager porque su leyenda le le avala que tal raúl que tal muy bien encantado de hablar contigo que ya hace tiempo que no hablábamos y este torneo una pasada hay que dar gracias a los calcetel que los premios que bueno ayer nos dieron un móvil a los cuatro que ganamos ayer y ahora bajo el premio de estar también con pello y mikel además mikel en una etapa que estás nos gusta le gustaría vamos correr con tantos puertos a ver si es tan bueno en el pcm como en la realidad confirmáis que el pello os gustaría correr las etapas que vamos a correr hoy bueno yo a mí sí que me gustaría la verdad tu pello hombre siempre estar en un tour de francia no sería mala señal la verdad si no como comentaba raúl todo esto se ayer se con si habrá tiempo de comentarlo luego no a lo mejor un poco así de cómo fueron las carreras de ayer pero eso ayer se corrieron cuatro carreras y cuatro ganadores uno de ellos por desgracia no puede estar hoy entonces somos tres y como comentó bien raúl esto gracias a buscar tel no que ha sido el responsable de facilitar los premios primero y luego de hacer todo este evento para que estemos aquí todos juntos haciendo pasando la tarde no entonces nada muchas gracias como como digo y saludo el siguiente miguel qué tal miguel igual te tienes muteado sí miguel tiene el ahora vale sí ya ya estoy la verdad es que muy contento de estar aquí jugando y un poco nervioso porque está aquí jugar no no solemos hacerlo delante de tanta gente bueno igual este es un camino que se empieza a abrir no hay igual que se juega mucho al fortnite al league of legends porque no el pro cycling manager no o sea sí muy contentos con que haya equipos que se metan a organizar torneos y todo sí 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 y qué tal ayer pues ayer la verdad es que fue un poco una mezcla de jugadores que no conocíamos más algunos que sí que nos conocemos ya y como no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar pero al final nos salió bien y conseguimos ganar cuatro de la comunidad que tenemos nosotros así que muy contentos todo todo ha quedado en familia son el son el y neos carlos de o sea dentro de la movida son gran thomas frum bernal así bueno eligen quién gana como venga qué ganas tú venga vale ha habido piques ha habido ahora amistades que se han roto por lo que pasó ayer bueno no 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 creo alguien que se haya quedado y picado si no el raúl no me relevaba ya no le voy a hablar nunca más en la vida hay que echarle a la comunidad yo le gané a un amigo de extremadura por foto finis pero bueno le voy a regalar una cinta del agregión del pilar de zaragoza a cambio le puedes regalar una funda del móvil también yo me llevo el móvil tú la funda pero eso sería un poco humillante no pero la cinta está el pilar que la quiere se la regalo por eso bueno y también está aquí palvi tiene puesto como nombre palvi yo la verdad que no 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 le sitúo ahora así que le presento como palvi si él quiere que le llamemos de otra forma pues que lo diga ahora qué tal palvi bien bien me llamo pablo bueno sí tiene sentido es decir que era bastante evidente pero puedes llamarlo como prefieras vale qué tal cómo fue ayer pues ayer la verdad es que me presenté la carrera sin saber muy bien lo que iba a pasar porque en mi grupo solo tenía conocido a uno entonces el resto podían perfectamente ser muy buenos y que yo no los conociese pero pero no fue así se ve no pero por suerte no pues sin faltar al respeto de ellos por supuesto bueno pues estábamos esperando a ver si teníais ya la base de datos descargada para empezar si podemos empezar vale podemos empezar así que voy a darle a selección de equipo bueno para para que no haya ningún problema ni trampa ni cartón voy a hacer que se vea un poco el botoncito de selección a equipo ahí voy a bajar un poco las cámaras y no sé a quién le va a tocar el primero pero que esté atento que tiene un minuto para elegir equipo para estas dos etapas Carlos que no hemos comentado el recorrido pero ahora hablaremos dos etapas de montaña del anterior tour de francia del tour de francia 2019 así que va a haber clasificaciones generales y de la montaña y demás pero bueno lo que cuenta me imagino que es ganar ganar las etapas y ganar la general así que le doy en 3-2-1 a seleccionar equipo y el que empieza eligiendo es Mikel Vizcar bueno vamos a ver que elige recordar también que el ganador de de esto del torneo el que consiga ganar si es que hay alguien que consiga ganar se va a llevar también una para que la gente se lo ponga que están jugando bien elineos a ganar por aplastamiento di que sí eso no lo que estaba comentando que el ganador se llevará también una edición del ProCecline Manager 2020 que recordemos sale la próxima semana ya a los que ganaron la lo ganaron en la transmisión pasada ya se les como comentó Alex se les entregará la semana que viene cuando se estrenen obviamente no se puede entregar antes porque no hay así que nada pero bueno que hoy el ganador además de llevar su móvil como se llevaron ayer se llevará también el juego así que vamos o sea van a salir de aquí vamos la mejor empresa del planeta oscaltel van a responder porque ya me dirás tú quien te regala así un móvil y un videojuego así por jugar al ProCecline Manager o sea que que vamos encantado vemos que Alex ha cogido el Bahrein tirando de de Landa de Cortina y que Palvi va con Pinote que ha elegido a Grupama yo hay que decir que yo he elegido estoy hosteando la partida entonces yo he elegido al Israel Cycling pero en principio no voy a jugar voy a dejar el equipo atrás y vamos a hacer la realización así que yo no compito hoy demasiado hay demasiado gallo en este gallinero yo dejo dejo que se que se hagan pupa entre ellos y ahora está eligiendo Miguel Miguel Sierra y Alex en el 40 creo que se lo está pensando Miguel estoy viendo qué equipo me bueno oye vamos a acercarlos porque yo bueno conocemos un poco yo sí conozco a Miguel conozco a Raúl luego a a Floreal que fue la otra persona que ganó del otro grupo que hoy no está aquí y más o menos los ubico incluso geográficamente creo que Miguel Sierra viene de Madrid no sé si exactamente Rivas ya no me acuerdo pero bueno que cuenten un poco de dónde vienen también ¿no? para situarles donde residen Raúl ¿tú? yo soy de Comandiche de Rivas que es una ciudad de Madrid eso es y tú Raúl yo de Zaragoza Zaragoza y Pablo en Castellón en Castellón Pablo oye Pablo una pregunta lo que tienes ahí detrás en la estantería ¿esos son trofeos? eso que veo allí arriba ¿son de Prosecreen Manager? sí esto es lo primero que gano de Prosecreen Manager vaya vaya pues mira Alex apunta a esa a ver si hacemos hacemos una estatuilla una pequeña copa o algo habría que pensar en el diseño a la próxima seguro sí 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 no sé un ratón de oro o algo así no sé o el dibujillo de escaltel que es guapo con un ratón con un puntero del mouse bueno Miguel Sierra ha elegido al UAE me imagino que va con Pogacar correcto yo con Valverde y ojo a Peugeot le tocará el Jumbo ¿no? le toca Raúl ahora sí va Raúl Raúl va con Valverde y Peugeot por favor Peugeot por favor Peugeot Roglic Crashbike claro que sí bien 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 hoy hay caña aquí ¿eh Carlos? hoy hoy déjate de tonterías ¿eh? ¿cuánto tenéis en montaña vosotros los líderes? no 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 se desvela nada no se dice no se desvela nada bueno me imagino que estáis eligiendo también chavales es decir ciclistas yo también voy a hacer lo propio vale mira está Hugo Hofstetter Carlos te lo voy a llevar por favor a mí es que me ha quedado un equipo un poco flojo ¿eh? para apoyar a a Pogacar yo tengo peor líder seguramente porque pero bueno bueno de montar con Max y Soler a ver ¿para quién vas a jugar para quién vas a jugar o vas con tres líderes? tres líderes tres líderes que se maten bueno te va a tocar hacer el vídeo en el autobús luego sí sí Ello ¿cuál es su estrategia que vas a llevar? bueno cuando queráis le damos ¿eh? pues voy con todo también ¿con todo? he metido a Tobias Fos a ver si me me gana algo a ver qué tal va pero si no ¿tú Miquel? Miquel como que has llevado también Tridente Frum Tomás Bernal sí Galapaz toma ya claro no claro claro Miquel como no ganes no no si no voy a ganar bueno pues le podemos dar ¿no? próxima carrera y ya avanzamos si tenemos todos los vale ¿y tú Alex? ¿con qué vas? ¿con Landa? Landa con todo lo que hay con todo lo que hay Pulse sí sí Pulse Peugeot Bilbao Caruso está bien todo todo no está mal el equipo bueno pues nada Movistar Emirates Ineos Jumbo Bahrein France DG y ya está ¿no? sí Israel bueno Israel que supongo que habrás llevado a la purria así que nada todos listos vamos a a ver quién se lleva el primer torneo Fundación Euskadi Euskaltel de Pro Cycling Manager estoy diciendo palabras históricas que se recordarán luego dentro de unos años cuando ya vayamos por la vigésimo quinta edición pues sigue sigue Carlos sigue sí sí 20 segundos sigue da más frases hechas pues no no que vamos que esto va a pasar a la historia vamos a recordarlo durante años los que estemos aquí viendo esto ya cuando nos veamos dentro de 20 años nos abrazaremos recordando esta tarde de mayo en la que hablábamos del torneo de Pro Cycling Manager así que nada estamos todos listos ¿ya? César todo listo está cargando bueno ya sabéis que se tira un ratito ahora cargando ya cuando veáis el el 3D pues también se va a quedar un rato ahí como parado pero bueno en cuanto sincronice con todos nosotros pues vale pues comenzará la carrera veis que está la fundación también dentro del pelotón y por lo demás son los equipos World Tour y poco más tampoco en realidad hoy vamos a ver aquí una lucha entre los que van a jugar y no tanto con la IA o sea en principio la IA va a ser bastante floja y también por sí sí obviamente porque también hay cosas importantes en juego sí los mejores equipos están seleccionados también así que bueno pues mesa para para ya digo para seis personas Carlos sí sí yo número bien redondo también por otra parte sí yo aquí a disfrutar la verdad no ninguna pues yo también siempre siempre la pues reírse del que lo haga mal o sí o meter un poco de 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 base ahí o sabes intentar que se piquen unos con los otros los numeritos tú bueno antes de empezar mucha suerte a todo el mundo gracias a ti y a mí nos hace falta y a mí también cabrón bueno bueno yo voy a quitar mis barras le voy a preguntar a los expertos en hacer estas cosas eh eh Raúl por ejemplo o Miguel ¿cómo quito esto? era F4 ¿no? para quitar mis barras por ejemplo en el directo que no interesa a nadie yo creo que es F4 voy a probar eh o F5 no F5 quito lo de abajo y F3 puede ser F3 quito el recorrido eso nos mola quitarlo F1 creo F2 ya nos avisa la gente el chat jugones ahora sí ahora sí aunque eso sí voy a bajar al equipo bastante más eh de energía vaya y ahora Carlos pues vamos a pasar a a comentar lo que ya pasa en estos primeros kilómetros que aquí no hay neutralizada primer primer mensaje de atacar Thomas de Gent o sea no sorprende a nadie a ver si vemos mira atacar Peyo con D plus a ver si vemos más cosas atacar Gary Bravo ojo creo que puedo poner también que sí puedo poner que salgan los los nombres de ellos eh ¿sabes? sí creo que sí sí no sé ahora mismo que me ayuden en el chat también para ver si puedo ir directamente a ver los nombres de los jugadores humanos que están aquí y sí sí pues mira fuga con D gent en cabeza con Chicón y Latour llevados por la IA sí sí ahí está y Peyo como como ha comentado eh Peyo que él iba a coger la fuga desde el principio y está ahí con Lauren de plus sí sí también ha metido Alex a a Pennsteiner a Pennsteiner en un segundo correcto vale de plus vale bueno desde el momento Mikel como siempre del pelotón preparando el treno aquí creo que es no no tengo a la anda con menos tengo que hacer la táctica que hacen ya doy pistas ya mira ahí va McNulty de Emirates bueno ahora sí ahora sí veo ahí en Rosita todos los todos los jugones de hoy ahí veis Peyo con de plus sí Raúl que está tirando por detrás con Oribeira ese segundo corte se han metido todos todos han metido al menos a un hombre y aquí viene el UAE que está controlando con Miguel Sierra desde atrás y también intentando meter a sus ciclistas en la fuga ojo esto es lo que comentaba Alex que vio ayer a los chicos hacer que atacan con tres con cuatro ciclistas es lo que está haciendo Miguel Sierra así que pues nada tomen nota hay gente que está siguiendo el directo porque aquí juegan bien si a mí me cuesta me cuesta salir con uno ¿cómo voy a salir con tres? pero bueno si llevan mejor tres bueno es que a veces es una locura cuando los tienes en diferentes grupos pero bueno bueno hay que arriesgar ¿no? pero ya vemos que has metido tú Raúl no francés de Y3 Emirates 3 y ¿quién más estaba por ahí? es que he quedado con la pantalla ah vale tú solo llevas a Oliveira ¿no? Raúl no y Betancur y Marceller ah vale sí, sí todos con tres ojo Vizcarra que tienen tres cada uno tú en la Pupa vas a tener que poner el treno ya claro 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 y atrás Miquel que estás en el grupo Miquel tranquilos que quedan 160 kilómetros hay que tener paciencia ellos que tienen ellos de la escapada ellos no van a tirar Dios yo Carlos ¿qué hacemos? yo tiro siempre ¿qué hacemos Carlos? ¿somos parciales echamos cierta manilla ¿qué dices? vamos a intentar animar un poco a los de la fundación ¿no? yo creo que sí hombre yo creo Miquel pasa una cosa que no sé si la IA te va a echar una mano ¿sabes? ya estoy tirando ya claro claro ponte ahí un poquito a tirar o algo a controlar porque ves que vale está Michelton aquí pero por la dificultad de la IA la hemos puesto en pasiva y tal yo creo que no te van a echar mucha mano así que bueno pues mira trenecito Sky aquí atrás Carlos y adelante fuga de 22 ciclistas sí bueno pero igual a los que a los tres participantes que están ahí o sea Raúl Palvi y Miguel igual no les interesa ganar con el que con el que llevan en fuga porque recordemos que estos son dos etapas y recordemos también que igual no son no llevan a a los mejores del equipo ahí dentro ahí delante o sea que igual les interesa tirar también pero yo que está tirando mucho con Deplu ¿eh? ojo sí 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 está ahí como un burro como un mulo de carga es que no no le dan ni relevo ¿eh? no no a rueda a ellos voy yo ahora el codo de Nairo venga bueno es que realmente el francés ya han metido los tres que tienen que meter yo creo a Godú a Molar y a no ha metido dos ha metido dos no a Reichenbach ah y Reichenbach vale vale sí si no lo veía con el distintivo de momento la fuga es solo 234 así que eh así que bueno va a estar va a estar la cosa un poco un poco ajustada esperemos esperemos los jugones no están diciendo nada Carlos es que están concentrados claro sí sí a ver es que piensa que el que gana se lleva el juego del año que viene o sea que no es poca broma que aquí ya digo igual aquí también se rompe alguna amistad estaba viendo los equipos que trae Ineos y me está asustando pues mira haces bien en comentar eso sí sí mira vamos a repasarlo gracias Miguel por comentarlo Miquel Vizcarra que va con Ineos y va con Bernal André Amador Richard Carapaz Roan Deniz Chris Froome Misal Kiatkowski Pavel Sivakov y Grain Thomas yo creo que no hay mejor equipo para para las dos etapas que que hay que correr hoy como dice Miquel no sé qué tal lo va a hacer qué tal se le va a dar pero en la previa ha cogido buen equipo en ese equipo el más tonto se reloje como quien dice total y mira Pello que viene con Roglic George Bennett De Plou Dumoulin Tobias Foss que yo creo que esto ha sido este podría ser sustituible de alguna manera por stats pero bueno es un buen guiño que ahora nos puede comentar si es opello Crashbike Sepp Kuss y Mike Tunisen también bueno ha dejado atrás a Van Aert por ejemplo le podría tirar en el llano por eso pero bueno bueno ¿por qué Pello lo de Tobias Foss? pues he metido a Tobias Foss por meter uno joven así con futuro y a Teunisen porque siempre he corrido ciclocross es de mi edad y siempre me lo encontraba en carreras internacionales y casi siempre ganaba él y por eso lo he cogido bueno y recordemos que luego ganó el año pasado en el Tour la primera etapa fue ¿no? y ojo que el pelotón me ha cortado ya ¿eh? ¿sí? bueno y que conste que Pello me ha disputado la montaña y se la ha llevado ¿eh? bueno ¿se lleva algo el ganador de la montaña Alex? un aplauso pues es curioso esto que comentas Carlos pero sí todo el CCC aquí todo atrás con Saka encortado también sí sí y tiran ¿eh? mejor no vais a llevar tú también fuera de control para el día siguiente joder pues ahora que lo dices Carlos es verdad a casa que si nosotros ayer que estábamos hosteando la partida teníamos miedo de dejarlos tan atrás que de quedarnos fuera al final tengo que jugar al final tengo que jugar ya estoy enredado 50 no bueno pues los en 70 yo que sé con que te quede uno vivo ya vale ¿sabes? ha habido un pinchazo la fuga si no Rickenback ha habido pinchar ahí está saludando a mi perra estamos aquí viendo las miserias del Israel te anima te anima Raúl sí sí me anima sí sí la verdad que no no ha sido la mejor de las ideas dejar a todo el equipo atrás porque ahora igual luego no tenemos cámara en el siguiente no pero si que te deja espectador me parece bueno offline seguro dudas dudas no sé además tampoco tengo buenos ciclistas ahí en el Israel o sea no está ni Dan Martin bueno está sí no yo creo que lo vi creo que no ¿no? creo que me diste a Martin y a Hermans creo ah sí Dan Martin sí sí bueno pues Martin yo creo que llegará hombre cuánto está perdiendo ahora uff uff 20 minutos así bueno madre mía bueno bueno ahí se me ha quedado también una barra con esto de ahora bueno mucha calma tensa no sé yo como están los con la cámara adelante que nos disputamos la montaña pues vamos allá sí sí volada vamos a ver si vamos a ver en este puerto de segunda sí yo sinceramente el primero está poniendo al punto yo los pondría a relevo va a gastar menos ¿no? he puesto en auto mira Lennar Kama Martínez ahí viene Alex con Pérez Steiner Godú viene la francesa de Ye y en principio se van a llevar ellos los puntos de la montaña David Godú Molar y pasa tercero Kelderman de la IE y también Lauren De Plou Pello que habrá cogido algunos puntos vamos a verlo aquí no es puerto de segunda la francesa de Ye por aplastamiento sí un punto para De Plou cinco para Godú tres para Molar tres para Kelderman no sé podríamos hacer algún jueguecito Carlos con el tema de las clasificaciones secundarias porque el ganador se va a llevar un un videojuego de la plaza de la General 2020 ah dices el el ganador de la General sí pero para estas secundarias podríamos hacer algo no sé qué te parece no sé qué se te ocurre yo la verdad un tuit un tuit personalizado de los nuestros una mención especial con llamas y y con muchos emoticonos o algo ¿no? al que gane la General por equipo eso es y le por venga y una recomendación sigue en Twitter a esta persona se ha dejado la piel se ha dejado la piel por el equipo sí, sí pero mira el UAE los tres a cola sin tirar todo lo que guardes luego es importante sí oye ¿qué preferís? ¿qué preferís? ¿etapas así con final en alto o la que es después que es subida y descenso y la meta ahí abajo? ¿qué os mola más? con descenso mejor, ¿no? sí, depende a veces en descenso si no te vas luego el sprint es un poco random ¿quién gana? pero bueno sobre todo las etapas estás así con puertos encadenados que se puede atacar un poco de lejos y eso son las mejores y mira Alex y chicos Gary Bravo que con la I ha cogido la fuga o está intentándolo o iba en la fuga no nos hemos dado cuenta de esto vamos a darle 30 segundos en primer plano para hacer un poco de momento publicitario mira, mira qué bonito el Mayotte ya lo habéis sacado ¿no? por cierto Alex ¿no? ya lo tienen ya nos lo tienen que poner en el juego nuevo ya Mayotte nuevo sí, sí porque la fundación está con la licencia todo bien ¿no? no es como el INEOS que pone Chris Broome no, sí, sí, sí no, está bien lo que pasa es que ahora aparece también el juego como fundación Orbea que es como están inscritos en la UCI a partir de ahora va a aparecer como un saltel de Beaus bueno, atrás que tiran Kiatkowski y Amador con Vizcarra pues echándole un pulso sobre todo sobre todo hombre yo digo Carlos a lo mejor Peyo puede echarle una mano con Deplu no tirar adelante y que Jumbo también se une a la persecución ahí lo dejo ahí lo dejo yo estoy viendo que Jumbo se está lavando las manos no pasa hombre que tiene a Deplu delante sí, sí y Bahrain igual un poco también sí, mira por ejemplo una táctica que se hace mucho en online es metes a un corredor en la fuga y ya así evitas entrar o sea tirar tú detrás en el pelotón y en la realidad como en la vida mismo sí, sí como en la vida por eso ahora mismo el INEOS no ha metido ninguno y le toca tirar atrás como en la vida real también claro, claro muy bien Miskarra claro, claro pero luego estás ante la disyuntiva de tener a Deplu delante con uno solo ahí, ¿qué hacemos? bueno, él está haciendo su estrategia tampoco le puede si le sale bien luego nos callamos todos no sé yo le metería el micrófono ahora a Miquel Vizcarra ¿qué te parece Miquel? la actitud del Jumbo no sé la verdad que antes de empezar a jugar hemos hablado para que para que a ver si alguno de los dos ganaba pero te está fallando el compañero le estoy haciendo la carrera ¿no? mira, mira Kovsky no debe quedarle mucho ya porque no, bueno pero recuperan van recuperando y parece que Tobias Fos entra ya a tirar también en el pelotón ojo, eh 2-20 la diferencia ha habido sprint intermedio por cierto y la realización esta realización no se ha enterado de nada vamos a verlo vamos a ver por lo menos las clasificaciones estaban ahí sacándote 10 minutos a moro en 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 el tour de 2006 o 2007 cuando se quedaba cortado pues esto es lo mismo se pierde a veces y se ha perdido el sprint intermedio ¿no habéis disputado el sprint intermedio apenas, no? veo que ha sido para la IA pues yo sí que lo quería ganar pero que ni cerca vamos muy posible no gastan mucho de disputar los puertos y no, sí, sí claro que gastan pero bueno así nos gusta gastar para ganar puntos va sobrado Alex va sobrado una pasada bueno, bueno Carlos mira Pello con Deplu se ha pedido un agua ahora y yo creo que no colabora delante yo no colaboraría te lo digo me están escuchando los otros pero que a Cruz y Amador ¿cuántos kilómetros llevan? llevan toda la etapa ¿no? claro que sí el Ineos con Rowe y Stanard y Kniss mira, mira está muerto ya es que está muerto ahora va para la grupeta tranquilos si vuelven vienen otros sí, sí a Rohan Dennis ahora se le tocará tirar si no se baja de la bici como en el Tour 2019 no, está contento está contento pues te voy a decir una cosa Carlos está emocionante porque encima son dos etapas y el Ineos yo creo que va perdiendo el Ineos pero es el Ineos o sea si tú lo piensas dices igual a Mikel Vizcarra le está está perjudicando a alguno de los que se están jugando aquí algo, ¿sabes? por tirar así igual a alguno de los que están ahí delante tenía un plan y Mikel Vizcarra por tirar le está perjudicando o sea lo que es la vida sí, sí bueno, que se sepa que yo no quiero ir atrás para ver a Midan Martin y tal pero esperemos que haga buena etapa y que no entre fuera de control hablando de todo un poco bueno cortina por agua bueno, no es un está justito ya lo de ir a por agua que va a empezar el puerto en breve estaba apurando estaba apurando que bueno cortina lo has traído pero si no tira no sé para qué porque ganar no va a ganar para enseñarlo para que progrese para que sepa lo que es para que quede en casa bueno, ha comenzado el puerto y entran Carapaz y Sivakov a tirar atrás se han ido un minutito más ahí los de la fuga aquí va a haber una carnicería yo creo sí, sí tan rápido es que Carapaz tirando a 73 de meta hay que moverse también un poco en la fuga vamos a ver si alguno se atreve a atacar porque lleva más mucha gente no creo que se dejen ir así como así y Jumbo tirando Jumbo les está haciendo la carrera vamos a ver sí, sí, no yo creo que tira yo creo que tira de plugo aquí hay que remar si entras en fuga se rema claro, claro si no te quedas es desconcertante al final Carlos lo que tú dices que que con esta voy a dejar ahí el perfil del puerto Mikel y Peyo van a ser determinantes para claro con estas estrategias igual algo confusas a los expertos les confusas ha quedado bien eso yo no tengo miedo porque joder es que viendo los stats madre sí, bueno claro Bernal le saca 4 puntos a Valverde yo creo yo es que creo que a de plugo ha venido su familia a verle están en el puerto se va se va a parar Peyo a saludar ahora de plugo o algo en la cima a la mujer y los hijos es que mírale está haciendo una exhibición y los Chicone se han marchado un poco por delante estos tres está atacando Chicone con Galopén bueno, bueno, bueno aquí Valentin mucho rodero en la fuga a Peyo le vamos a llamar el de Gen del ProSaclit Manager se ha quedado el de Gen se ha quedado ahora vendrá tú con la tranca para arriba mira, mira de los tres a Escuadrón van sí, sí con los trenos sí, sí bueno, a Raúl se le ha quedado ¿no? o Raúl Soler Betancourt sí, se me ha quedado Oliveira iba lo tenía para tirar en el llano sí, sí, sí de plus está aquí va a morir con las botas puestas igual aunque aguanta mira, Persteiner ahí también se ha quedado y yo creo que atrás mira, tira Damiano Caruso tira Alex está echando una mano al al Ineos y los capos del Jumbo aquí atrás Jumbo Lent Krasnay Roglic ha pasado ha perdido de plus ¿no? el puerto pasará joder bueno, ahora recupera en el descenso ¿no? sí, sí y un buen tren también ahí el Jumbo con Bennett Jumbo Lent and Krasnay Roglic pero va a tener que empezar a sacrificarse ya mire, aquí no está tirando nadie y el pelotón con 44 también han coronado ya mira el treno mira el treno ya están ya están ahí Miquel, ¿te aguanta Kjatkowski o se ha quedado? no, Kjatkowski está recuperando para mañana ya a ver si llega meta bueno, aprovechamos este momento de impas para decirle a la gente que esté viendo que le cuesta darle un like al vídeo para que la gente de la fundación sepa lo que saben ya te digo que esto se tiene que volver a hacer hombre así que aprovechamos ahí así que aprovechamos ahí para que le den un botoncito ahí que no cuesta nada no cuesta nada nada, nada y el de suscribirse también y el de suscribirse obviamente también todo claro, sí, sí yo ya estoy suscrito y no son de spamear mucho así que ni lo van a notar en su feed así que un botoncito de suscribir tampoco cuesta nada y bueno igual están atentos a más eventos como este bueno hasta ahora del Emirates por fin tirando por primera vez en toda la etapa sí hay que intentar que no pare el ritmo y mantener la ventaja sí, sí pero la francesa de Y o sea, el grupano está ahí enterísimo yo creo que es el que mejor lleva la carrera se la está haciendo todo el mundo y con tapaditos que si no estoy jodido es verdad que la estrategia de Palvi a ver, está bien pero por ponerle un pero y por menearle un poco que igual dirá pues qué dices y eso está bien también atrás está con Frankini y Vincent protegiendo a Pinot es decir me da a mí que a los mejores gregarios los tiene en la fuga que es una estrategia más vaya que puede estar bien pero claro, aquí delante está fuerte y Pinot está aguantando un poco con lo que pueda ahí con las protecciones pero bueno su estrategia y seguramente pues pues tan válida como otra cualquiera vamos un poco han hecho lo mismo ahora que me fijo en Miguel y en Raúl también pues bueno McNulty sube bien Formolo buena montaña tienen y buenos stats y Betancur y Soler que también caminan en la montaña así que bueno en el pelotón en el pelotón está tirando uno que anda poco a ver ahí está y el pellito pello Bilbao le estás facilitando el trabajo a Lineos eso no se puede que va 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 pues ojo que Landa gana un montón cuando haces modo carrera gana un montón hombre como debe ser o sea quien quien más que Landa va a ganar que partidas que partidas tenéis pello Miquel que partidas tenéis ahí en el PCM vosotros alguna que alguna carrera chulo normalmente me creo equipos con pues ahora estoy con el Petronas por ejemplo ajá que nacionalidad tiene ahí empieza el Puerto ¿cuál? ¿qué nacionalidad tiene el equipo Petronas? Malayo muy underground por eso te digo ¿y qué objetivos te pide el patrocinador un poco ahí? pues el tour de Malasia y esas cosas ajá ¿y la plantilla? las asiáticas sí sí ¿y qué plantilla tienes así de ciclistas a lo loco? pues tipo sí de jóvenes sobre todo jóvenes jóvenes y de tipo jeque ¿no? tipo el Bahrain o el UAE sí internacional muy joven y que en la tercera temporada pues son los mejores del juego mola mola madre mía vaya cuesta esta ¿eh? sí y mira el pelotón acercándose a la fuga ya 40 segundos pero claro aquí 40 segundos luego en el descenso es un hueco y todo ahora hay que gastar para llegar mira cómo va el verde está llegando a la fuga Chicone que cede por parte de la IA por tanto todo lo que estamos viendo ahora son ciclistas de los humanos y está atacando Lauren Deplu por los puntos yo creo que va a ceder por los puntos de la montaña ahí viene David Godoux que yo creo que va a ser el que se va a llevar en este puerto de primera categoría la máxima puntuación ahí viene Soler el pelotón con 36 ciclistas ahora o sea están quedando ya básicamente los mejores de los humanos veo aquí a Fulsan alguno de la IA pero básicamente ya digo ya cada uno con lo mejor que tiene está rompiendo ahí el pelotón ahí vemos ahora en el descenso van a entrar por detrás seguro vemos a Adam Yates ahí o Simon sí Adam Adam Yates pero de los humanos pues mira Rudy Molar por aquí detrás Ron Dennis que puede entrar también por parte de 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 Mikel Vizcarra Rui Costa Bennett bueno estos gregarios que van a hacer falta claro porque ahora hasta el puerto final pues quedan bastantes kilómetros 35 kilómetros a la meta no lo que quería comentar antes es que a veces se nos olvida pero que Landa es el el padrino del equipo ¿no? o sea que vamos que también el equipo es cartel no solo está aquí con el equipo sino también tenemos que apoyar un poco a Landa ¿no? o sea que estamos ahí también de la mano de Alex representados al presi oye ¿y sabe Mikel Landa que estamos haciendo esto? puf eso sería un sueño seguro sí bueno si nos está oyendo un saludo a Mikel o el corte mierda vamos para arriba vamos para arriba estaba yo con mi equipo le da el juego a Mikel sí, sí ¿vale? ¿vale? no, no seguro que no bueno hay que meterlo un día igual le pica el gusanillo y le vemos ahí agarrado de abajo también atacando aquí de todas formas te digo Carlos si hizo un vídeo reventando un rodillo cierto a lo mejor coge un palé de Pro Cycling Manager si también le pega con el hacha no sé no sé yo se lo vendería bien a Mikel Landa sí, sí que mola yo confío en Alex que le intente ahí vender un poco lo que es esto para ver se rompe internet si vemos a Landa atacar con Landa se rompe internet agarrándose de abajo bueno, mira qué situación de carrera cuatro Jumbo cuatro Ineos con dos ciclistas del Trek Carapaz que también se une y aquí atrás tirando Movistar y Pablo con Grupama y Miguel con el Emirates aguantando y ahí se reúnen todos vale pelotón de 29 Betancourt Superstar es que ha habido un momento en el que se llevan Pello y Mikel en solidario o sea que sería una de las mayores sorpresas que a los profesionales del Pro Cycling Manager por así decirlo dos ciclistas les estén ganando o sea sería una una historia vamos para hacer películas y todo pero bueno vuelve la calma al pelotón vamos a recapitular un poco Carlos si te parece a ver con quién va cada uno porque si veo aquí a Alex con Woodpools y Mikel Landa a Vizcarra le queda Froome Bernal Thomas vamos para adelante porque alguno más tiene tiene a Richard Carapaz también no me dejo a ninguno creo con Movistar está Marc Soler cuando quedan 10 kilómetros a meta Enric más Betancur y Valverde Carapaz que ya le vemos pinchar Emirates que está con Formolo Pogacar McNulty ataca Woodpools desde abajo a Pello que le queda el tridente con Crashbike Roglic y Dumoulin está cediendo Lauren Deplu y por parte de la France de G Pinot está con Godou y Reichenbach por tanto ya veis entre 3 y 4 ciclistas lo que les queda a nuestros héroes a nuestros jugones titanes de hoy ya veis Pello Goicochea y Mikel Vizcarra hay tensión ciclistas profesionales compitiendo contra 3 de los mejores jugadores de PCM se puede decir alto y claro porque juegan a PCM mucho juegan al online saben lo que se hacen y también con Alex que igual está en en un punto más globero de la competición pero que oye pues ahí está el tío con Pulse en cabeza de carrera Alex desde abajo va flojito déjalo bueno pero ahí está teniendo presencia en carrera 7 kilómetros a meta Carlos mira a Wood Pulse perseguido por sus excompañeros está en un homenaje tú lo has dicho Nick está nervioso está estirando mira en el chat Edu Parejo dice que fácil Palvi o sea lo debe ver como bien como favorito igual aunque vemos a Palvi ahora atrás controlando la carrera desde atrás aguantando barras contigo Pinot sí sí y ojo a que Ineo se sacrifica para la guerra en Tomás entiendo bueno ya sabéis que hay condiciones del día aquí así que no se sabe muy bien claro no se sabe muy bien quién es el jefe y quién está mejor en el día de hoy y entre claro Bernal Froome y Tomás pues entendemos que Tomás hoy ha tenido el buen día igual que aquí parece que en Jumbo Roglic es la baza por parte de Pellogo y Cochea Mikel Landa ahí que aguanta rueda de Primo Roglic y mira mira hay corte aquí aguanta Nairo ahí por parte de la IA se quedan Pogacar Valverde y también se queda Tibo Pinot se quedan aquí en un grupo más retrasado quedan 4 kilómetros a meta saben medir bien en cualquier caso y bueno pues estarán jugando con las condiciones del día y con lo que haga falta pero de momento parece que es cosa de Ineo con el trenecito en cabeza de carrera ahora se pone Primo Roglic a tirar aquí en este grupo de 10 con gente de la IA invitados que inesperados como Bookman como Nibali como Fulsano o Alaphilippe pero en cualquier caso ahora mismo es Pello con el Jumbo el que tiene las de ganar también aparece ahora Geraint Thomas en cabeza Carlos nada un kilómetro y medio y parece que o Pello o Mikel se pueden llevar la tapa viene Pogacar por detrás yo no sé si los tres participantes o sea Raúl Palvi y Miguel están un poco midiendo diciendo bueno a mí no me interesa esta guerra si viene el ganador Crashby Coguerain Thomas parece que va a ser para Mikel Vizcarra y correcto victoria para Mikel Vizcarra segundo Crashby tercero Thibaut Pinot cuarto Tadde y Pogacar ahora pasa Bookman viene Tom Dumoulin buena etapa de Pello con Roglic Enric Mas y ahí vienen también Froome, Bernal y el gran damnificado de esta primera etapa ha sido Raúl que aparece ahora con Alejandro Valverde que ahora comentará sus condiciones si sí que tenía un menos tres o algo así menos tres con Valverde y menos uno con Enric Mas claro es difícil es difícil así pero bueno enhorabuena ojo eh Mikel Vizcarra desde atrás con el trenecito de lineos victoria para Geraint Thomas ojo al que el que tiene ahí unas campanas o no sé si se puede silenciar o algo porque se oye mucho la verdad vale no no como comentaba Bevancio bueno me ha metido a ver Pogacachar cuarto Enric Mas y Pinot al final hemos conseguido contactar con ellos sí sí Pinot tercero ah Pinot tercero claro sí sí si Pinot y Pogacachar han venido muy bien yo creo que teníamos todos un mal día porque no hemos podido seguir ese ritmo sí sí yo iba con el menos uno no pero yo cochea muy bien eh con Crash Bike ahí luego ha metido bien a Dumolen y a Roglic está bien y y Mikel que lo ha dado todo por Geraint Thomas y le ha salido bien claro sección de humildad podemos decir ¿no? sí sí hemos empezado despacio y cuando se ha puesto el tren este de Ineos con Bernal en primera persona oa sí o sea el puerto el último puerto digo bueno ahora vamos a lo que de verdad importa eh el fuera de control el fuera de control de Dan Martin 12 kilómetros al metro viene un ahí cuadrado él solo por ahí atrás venga tírame bien ahí bueno en por dos no se le puede dar por ocho a esta parte para hombre Carlos como quieras o sea se puede dar por ocho a esta parte pero como entran en fuera de control el por ocho me puede salir caro así que no bueno o sea tú con el por ocho aún así puedes ir más o menos controlando ¿no? hombre sí claro a ver que que yo he hecho mis horas al PCM pero claro dame margen dame margen ahí va Dan Martin vale ya está ahora me da que ninguno vamos ya no 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 voy a ir a pasar control ahora al baño venga te esperamos ahora vuelvo a ver ahora la segunda etapa a contraatacar bueno pues Mikel Vizcarra que se va al control control antidoping por esa victoria de Grain Thomas alguno más si lo quiere pasar voluntariamente es el momento y bueno pues ha llegado Dan Martin listo ya tenemos ya puedo seguir hosteando que alivio sí sí aunque más alivio va a ser para ser novatos al ProCycling no no nadie te ha dicho que son novatos no no efectivamente claro igual novatos Raúl son en cuanto al multijugador pero sí sí ya el otro día Miquel sí 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 yo horas ya le he metido sobre todo el 2004 así que tenía Pablo Lastras en la portada me acuerdo a ese le he metido horas pero abundantes y a este en el confinamiento también ya he jugado que se llamaba Cycling Manager 4 si no recuerdo mal ese yo lo tenía también sí 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 bueno no sé que la gente diga cómo ha visto esta primera etapa también en el chat ahora podemos leer un poco los comentarios y ver a quién han visto fuerte a quién creen que ya ha perdido opciones pero la verdad que a mí me ha sorprendido la estrategia de Palvi no sé si nos quiere comentar algo porque había momentos en los que tenían los ciclistas descolgados y al final acabado tercero o sea no sé lo de estar descolgado tristemente no era estrategia ya que a lo mejor me comía algún tapón o alguna cosa me tomaba mal y y pues me quedaba pero pero sí también cuando te quedas pues a lo mejor no tienes que seguir el ritmo del pelotón y regulando más a tu ritmo puedes acabar llegando más lejos bueno pues ya está Miquel Vizcarra que ha pasado el control antidoping y va al podio a recoger el trofeo con Geraint Thomas entra en el mismo tiempo Crashbike Pinot Itali Pogacar a 29 segundos Buchmann a 42 Tondumolen a 50 Roglic y el mejor clasificado de Raúl del Movistar Enric Mas a 50 segundos luego Fulsan y Nibali que lo lleva a la máquina por tanto de momento yo creo que el mejor equipo el Jumbo entiendo yo ahora lo veremos y la general que queda así con las bonificaciones líder Geraint Thomas segundo Crashbike tercero Thibaut Pinot a 4 y 6 segundos respectivamente Pogacar a 10 y luego hay que bajar hasta la sexta plaza con Dumolen y Roglic ahí a 52 y hay un minuto y Enric Mas a un minuto también esa podría ser la baza de Raúl que está cerrando pues ahí en un minuto en un minuto va a estar o Valverde pero bueno ahora vamos a ver en la definitiva Carlos porque etapa que no acaba en alto y y que van a tener que ir ya a arriesgar a jugársela todo por el todo bueno David Godú con el premio de la montaña por puntos Kelderman de la IA y mejor joven Tadi Pogacar seguido de Enric Mas y Egan Bernal que tampoco ha llegado muy lejos ahí vemos a 1'08 del ciclista del Emirates y ahí veis el Jumbo de momento mejor equipo seguido de Ineos y ya un poco más lejos el Movistar a 4'57 Emirates quintos a 6 minutos y Bahrain está en séptimos por cierto Alex que no no he comentado ninguno de tus ciclistas no sé dónde no yo no digo nada no digo nada no sé si ha sido Pulse o ah aquí está si Pulse a 1'34 bueno ya sabemos que ha desde abajo ¿no? sí sí es que le tenía con más 3 le tenía con más 3 y me venía arriba ¿y qué le ha pasado a Landa? que ha perdido Landa menos 2 bueno pues ahí veis ¿no? la clasificación ya más detallada los 20 primeros y vamos a la última la etapa que termina en baluar la etapa reina sí sí etapón etapón claro que hoy se va a completar claro que no pudimos ver el final hoy lo vamos a ver bueno pues vamos allá próxima carrera me estoy dando cuenta de que tengo el gran problema de que para ganar tengo que atacar en el descenso con Pinot es un drama eso estoy mal estoy mal bueno hay que decir que eso también es un estigma que él poco a poco se ha ido quitando porque baja mejor con el paso de los años sí yo le recuerdo buenas bajadas también mira te llegaron dos fuera de control no sí no dos fuera de control yo creo a ti César bueno tenía 6 años mucho estigma pero bien que tiene 67 bueno podría ser más claro Benji Benji es muy cruel sí que se lo digan a Samitier bueno pues nada declaraciones Raúl ¿cómo lo ves? hasta que no vea los numeritos es complicado pero claro Miguel ¿cómo lo ves? yo creo que aún puedo ganar al final he llegado en el mismo tiempo así que con con soltarles hoy será posible ese es el espíritu ¿y tú Palvi? pues igual estoy en el mismo tiempo y si tengo un día positivo y no se me cae pinotri en el descenso todo puede pasar bueno sí sí la verdad que hemos llegado quitando a Alex que no sé dónde estaba hemos llegado al mismo tiempo todos sí sí igual voy a tapar de lejos por cierto Miguel ¿tú qué tenías de condición en la otra etapa? yo un menos dos bueno bueno pues nada aquí se decide todo ya aquí ya yo les quiero preguntar a Miguel a Raúl y a Pablo ¿utilizáis bastante el chat que hay aquí en el juego para deciros cosas normalmente en las carreras? de la verdad es que estamos en voz entonces bueno ya habláis por Discord ¿no? pero a veces claro cuando no quieres que se entere el rival el otro rival claro son todos rivales bueno tengo la pantalla en negro no sé si es muy normal esto puedes hacer pequeñas alianzas con con algunos sí a veces por intereses comunes ahí estamos vale yo me voy a quedar con las ganas de que haya aquí un poco de drama aquí o sea que alguien se enfade y diga ¿por qué me has tirado la fuga abajo? no sé qué hay que intentar buscar eso ahora César hombre yo creo que debería debería surgir ya de base vamos a poner aquí otra vez el distintivo de ver quién pues eso de ver los ciclistas manejados por por los competidores y mira empieza fuerte sí sí empieza fuerte Raúl con Valverde Cataldi y Botancur en fuga también filtra ahí a Damieno Caruso que el Derman que sale para defender su mayor de la regularidad y atrás de momento pues nadie más se mete en fuga vamos a ver viento por cierto de 20 km por hora y ahí va Miquel Landa ojo ojo que aquí están saliendo nombres ya importantes ahí sale también Tobías Foss y y de Plu si de Plu va por la montaña no Pello bueno siempre para adelante dice Pello o sea que por lo que sea siempre siempre para adelante sí 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 pero aquí aquí esto hace una etapa dura porque no van a dejar obviamente yo creo meterse a tanta gente no deberían vaya no y es posible César y empiezan a quedar soltos ciclistas bueno pero ya ya poco importa y lo he hecho mejor lo he hecho mejor lo he puesto bueno mejor no sé al 50 y si se habrán quedado pero bueno yo creo que hoy más fácil también que lleguen lo superan lo superan en cualquier caso te iba a decir que se puede puede que se que se decida la general por las bonificaciones porque entraron 4 ciclistas vamos a verlo otra vez la general en el mismo tiempo y pues ya veis la bonificación de 4 segundos de Grain Thomas sobre Crash Bike de 6 segundos sobre Pinot y de 10 sobre Pogacar luego por detrás la remota baza que podría tener Pello porque va a tener que trabajar para Crash Bike en principio con Dumoulin y con Roglic luego Raúl con Movistar que está con Enric Mas y con Alejandro Valverde aunque Alejandro Valverde a 1'44 en la general y luego tenemos el tema de Vizcarra que está a 1'18 con Frun y Bernal que en principio van a proteger los intereses de Grain Thomas y por último yo creo que ya no me dejó nada bueno Bud Pulse por parte de Alex que está a 1'44 y que con Landa junto a Landa pues pueden hacer alguna bueno alguna proeza ya sabéis que en cualquier caso claro antes le ha aparecido con un más 3 a Alex Bud Pulse entonces hoy puede que también tenga más 3's con ellos y bueno no está descartado vaya para ganar aunque sería toda una proeza pero en cualquier caso todo por decidir no hay bueno bueno Alex no desveles tus cartas todavía efectivamente esto como el póker puedes asustar ahí diciendo que llevas más 5's y a ver qué hacen a ver qué hacen porque de momento aquí la fuga con 13 viene también Miguel Sierra con 3 ciclistas del Emirates qué facilidad tienen Carlos para meter a los hombres en la fuga sí sí bueno buen momento para hacer el helicóptero aquí en estos paisajes intentar ganar a Ineos pensándolo bien ahora mismo esta fuga no le conviene a ninguno sino a Raúl porque tiene a Valverde ahí o sea una pregunta Miguel bueno os pregunto un poco a todos esto de meter así a 3 en la fuga depende del tipo de etapas o es habitual o sea si es de media montaña también se suele hacer en el multijugador es algo habitual o suele ser bastante habitual obviamente depende como vayas en la clasificación y todo o sea que podría ser si vas líder si vas líder a lo mejor te quedas y te quedas tirando en el grupo con todos un poquito los dejas y no metes a nadie en la fuga o claro o no te interesa en la fuga si intentas que no haya fuga en la etapa no tira a nadie y si no me equivoco Mikel Vizcarra no ha metido a nadie otra vez en fuga o sea que le va a tocar otra vez a tirar lo que sale bien hay que hay que hacerlo de nuevo hombre la verdad es que está pasando un poco como en la en la etapa anterior de Plu en la fuga nadie más del equipo y encima tirando y por detrás Mikel Vizcarra que va a tener que ir montando el treno con Misalki Azkowski ya vimos con Shibakov con Rohan Dennis pero de momento tampoco tiran dejan hacer sí, sí pero es lo que yo comentaba que realmente esta fuga solo le vale a una persona bueno mira al Emirates que va para adelante con todo ojo claro es normal es lo que estaba diciendo que no es normal se ha fugado con todos con todos con todos sí, sí la rabiuta ojo ojo hasta ya estamos hablando de otra cosa fíjate la que me ha hecho de despiste no, no bueno te quedas en el pelotón si vas líder o no metes a tres en fuga y ha hecho pam para adelante con todos ahí los tienes sí, sí pues ahora vaya equipo lleva el Emirates ojo ha comentado Miguel antes de empezar la primera etapa que no tenías buen equipo pero jolines estos suben todos como no tira alguien detrás tengo muy buena clase media pero no tengo un un gregario bueno por así decirlo sí, hombre es verdad que compara con Jumbo o Ineos sí, sí pero lo que digo que como alguien no tira detrás se les acaba la etapa ya son tres minutitos que tengo hay que intentarlo yo no voy a tirar cada uno y ya ¿quién ha dicho que no va a tirar? Alex, ¿no? Alex 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 yo no tiro Alex dí que sí dí que sí dí que sí dí que sí antes has tirado te hemos visto has colaborado ahí con el con el INEOS tenía ganas tenía ganas claro, claro ahora haces bien yo estoy contigo sí, sí nada ahora que hagan la carrera ellos y tú ahí agazapado yo lo veo el líder que tire el líder Vizcarra ahí está con Shibakov y Andrei Amador no será por nombres trabajando atrás la diferencia con cabeza de carrera cinco minutos veinticinco segundos Ahora mismo, provisionalmente Líder virtual, pues No sé qué decirte, pero vamos Desde Valverde hasta No sé Probablemente Valverde sea el líder virtual Sí, sí Sí, sí, pero un Valverde Contra Pogacar El que se queda Ahí un poco En tierra de nadie es Francesc de Ia, ¿eh? Ya, bueno, pero esa tapa larga y Y no sé qué más decir Para que no se note que estoy fatal Si os fijáis una cosa Raúl está tirando delante para que no entre Sí Pero bueno, que va a entrar igualmente Pero es un poco Remar para morir en la orilla porque tiene más ciclistas Emirates que él Así que los quema y ya está Bueno Bueno, bueno, tensión, Carlos No sé cómo lo ves, pero Nos la queríamos perder, ¿eh? Esta carrera Sabía yo Si parpadean se lo pierden Sí, no, no Sabía yo que se iba a liar Con este recorrido Con que sean solo dos etapas Así de montaña Claro Yo creo que está bien configurado así Porque en la primera Se crean diferencias Al llegar en alto ¿Crees que no? Pues ya ves, ¿no? De pronto Valverde A un minuto 44 O sea, le ha salido mal día Raúl O Bud Pulse O rápidamente pierden un minuto en la meta Llegando prácticamente Pues cerca de los que han ganado Y ahora Claro Es una etapa que está sujeta A ir a lo loco A hacer bastantes más estrategias Porque no es final en alto Y Y los ataques pueden llegar Digamos Desde un poco Vamos Desde antes, ¿no? Se pueden anticipar Y tanto, ¿no? Que ya veis que quedan 155 kilómetros a meta Y la carrera está así Con un poco de viento No sé, chavales ¿Qué os parece esto del viento? Miguel Pablo Raúl Si influye Que haya un poco de viento O si No se nota No lo sé No sé Yo creo que algo se notará En las barras De los ciclistas Y en el llano Pero igual es poco viento Sobre todo Sí, influye Influye bastante al final Esto favorece A los que no quieren tirar Y van a rueda Pues al final Son barras que están ahorrando Claro Sí, sí Pues es que encima Ha salido viento, ¿sabes, Carlos? Sí, sí Un componente más Es que está la cosa preciosa En realidad, ¿eh? Porque si lo piensas Es que realmente Ahora mismo hay uno de los tres Que está completamente Fuera de carrera Si no se pueden tirar Y tiene los tres mejores gregarios Delante Tienes a Movistar Tirando por delante Para que no llegue el otro Porque sería su gran Competidor, ¿no? Para ganar Y si acaban llegando Luego a ver quién tira ahí Porque al final Es hacerse la carrera El uno al otro Así que Sí, sí Y van a llegar, ¿eh? Mucha más estrategia De lo que parece Y luego están entre medias Pues Peyo y Alex Ahí Guardándose Y vamos a ver Qué hace Mikel También por detrás Yo le pongo en intermedio Que ya es bastante Sumando como hormiguitas, ¿no? Mira, en el pelotón Se pone a trabajar Peyo, ¿eh? Ojo Ojo Que encuentra colaboración El El Ineos Ha habido compra Ha habido compra Tú no los quites, ¿eh? ¿A quién has puesto, Vizcarra? A nadie Pero poco Pero poco, ¿eh? Van dejando pasar Sí, sí Que vayan pasando los demás Te unís en la hora Que luego en el puerto se queda Bueno, cuatro minutos La diferencia con cabeza de carrera Y el grupo del líder Vamos a decir Que es el pelotón Con Los hombres de De todos Excepto de Raúl y de Miguel Del Emirates y de Y del Movistar Que tienen a sus líderes Aquí en cabeza de carrera Ahora mismo Pogacar sería El líder virtual Que está con todo el equipo Recordemos, ¿eh? Y tirando, claro Ahora es lo que sucede, Carlos Que Es un pelotón contra otro Un equipo Entero como el El Emirates Contra los de atrás Y no sé si Raúl está colaborando Ahí lanzó la pregunta, Raúl Estás pasando, ¿no? Pues ya está liada, Carlos Sí, sí, sí Ha habido acuerdo ahí Movistar Emirates Yo creo que está sujeto a la cosa A que haya más alianzas Fíjate Porque, claro Ahora mismo No sabemos qué está haciendo Pablo Con Fransé de G En principio agazapado Y Alex Que ya ha comentado que él Él no quería saber nada Pero, claro Si tomas cartas en el asunto Puede ser decisivo Me lo estoy pensando Bueno Dos para dos ahora Si a ti te dejan Los pasos intermedios De los puertos Igual estás contento, ¿no, Alex? Ay, eso no quiero Ganar o nada Bueno, se queda David de la Cruz Se queda también Joe Dombrowski Va quemando balas Aquí detrás Tionisen Que también va sufriendo Y ahora mismo Dos para dos Carlos Atrás Jumbo y Neos Y adelante Movistar y el Emirates Sí, sí Pero que Son Yo estoy sorprendido Por el Grupama Yo creo que tendría Que estar ahí Haciendo algo, ¿eh? Yo tengo A Vincent puesto Para cuando Para cuando queráis Dejar de relevar Ah, bueno Claro Y en el En el siguiente puerto En el llano entre puertos Va a entrar Va a entrar Kung Ah, sí Bueno, si lo consigue pasar Este, ¿no? Igual Con el ritmo de Sivakov llamador Se queda en el camino Yo confío en que podrá Es el que mejor Va a llevar el equipo Sinceramente Ah, pues mira Pues le va a venir Eso bien a Pablo Ahí estamos viendo A Stefan Kung Además Que vemos que tiene 69 montaña Es un puerto De 11 kilómetros Bueno Si lo salvas Lo que dice Luego podrá seguir tirando Sí, sí Pero Ya tiene la carrera Un poco de cara En contra ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Vamos a Vamos a hacer La de aficionados Aquí ¿Qué vas? Sí, sí, sí ¿Con los de adelante? O sea, ves que ¿Crees que los de adelante Les va a salir bien A Movistar y al Emirates? ¿O...? Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Sí, sí, sí Estamos medio muertos Delante Hay poco Tres minutos Está atrás Está atrás Yo creo que quien va a decidir Esto es la IA Depende de si la IA Tira en la fuga o no La IA Es la traducción De Mikel y Peyo ¿No? Porque si ellos se ponen A tirar como locos Yo creo que No, no De gente que está en la fuga Por ejemplo Kelderman, Barguil Zácar Ah Sí, sí Raúl se queda ya Sin ciclistas Creo Bueno, le quedará Creo que Soler ¿No? Sí, por detrás tira Creo Creo que Raúl Está tirando en el grupo Sí, sí Lo ha visto ya negro Ya, ¿eh? Claro, es que hay que decir Por otra parte Que el mejor clasificado En la general de Raúl Es Enric Mas No es Valverde Así que Bueno, bueno Están pasando cositas Tres kilómetros para coronar Bueno, bueno, bueno Tira aquí el Emirates Asoma ya a Laurel de Plu Que se apunta a un bombardeo Yo creo que ha ganado La combatividad En la anterior etapa Apello Y que ahora Está camino de ello Ahí está, ahí está Sí, sí Eso hay que Hay que Reconocértelo, ¿eh? Que siempre para adelante Ojo, por detrás está atacando Soler Pone, ¿eh? Sí, Soler y Mas Ojo que Raúl ve la carrera adelante Uy, 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 uy Ataca Enric Mas No sé Raúl Pero vamos, está Yo creo que es un órdago Es que quedan 124 a meta Y ya se ha movido con todos Y aquí detrás tirando Tivo Pinot, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uf, pues ya Lo tiene que ver muy mal Para ponerse así, ¿eh? Nada, estoy tirando el ritmo exacto Para que pasen Para que me aguanten Estos dos secos Y ya está Claro Quiere salvar a A Stefan Kuhl Y lo va a lograr, ¿eh? Bravo Bravo, bravo Bueno, no sé Pero menudo tapón O sea, y quedan todavía 120 kilómetros a meta Están pasando muchas cosas Soler aquí con Enric Mas En tierra de nadie Quieren más o menos Un minuto y medio Con cabeza de carrera Y en cabeza de carrera Pues que Ha habido disputa De los puntos de la montaña No la hemos visto Pero vamos a verlo aquí En las clasificaciones Ha pasado de Plu con 10 puntos Ganando el sprint A Kelderman, a Madua A Lennar Kamna A Lushenko Y a Reichenbach Y ahora mismo La diferencia con el pelotón No la puedo ver así A bote pronto Porque tendría que ponerme Yo aquí No, y tampoco Es que no tengo a nadie Yo en el pelotón Carlos Entonces es difícil Es difícil Verlo Pero aquí vemos 3 minutos 10 Con el grupo del líder Con el grupo de Grain Thomas Igual que vamos a ver ahora A Grain Thomas Que al fin y al cabo Pues es un poco el prota Ganador de la anterior etapa Y ahí vemos Arropado por sus compañeros Con Bernal Dennis Katkowski Y por detrás Pues estará también Frum Y compañía Aguanta Peter Sagan en el grupo 84 aquí Y momento de De comer y beber Digo yo Ya en esta zona Del descenso Yo creo que aquí es donde va a estar La clave de la etapa Si consigue Hacer algo Franser O sea el Gupama Para llegar adelante Hay carrera Si no Uff Ya lo veo complicado ¿Eh? Ah, confía, confía Y luego vamos a ver Lo que hacen Mikel y Peyo También, ¿eh? Que están ahí de tapado Pero algo Y bueno Y Alex Claro que Más tapado que él No hay nadie Pero 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 sí Está la carrera Yo creo que está adelante Yo creo que ya están Bueno, aquí adelante Varguil de la IA Rui Costa que lo lleva Miguel Madúa de Pablo De Plu De Pello Goico Echea Tiene aquí más Integrantes del equipo Miguel Con Polan Con Pogacar El líder del equipo El virtual Ganador de la carrera Magnulty Aguantaba el verde Y poco más Y por detrás viene Marc Soler Y Enric Aru que ya cede Y vamos a bajar Hasta el pelotón Que viene por aquí ¿Eh? Comandado por los hombres De Pablo De Pablo con Maduai Jumbo en algún momento Y Bahrain Pero aquí está encontrando Colaboración Fíjate que mira Ahora entra Morik Además de entrar Estefan Kung Que en este En este Terreno Hacen daño Fíjate cómo puede rodar Este tío Con 78 en llano Y está en un Falso Ya veis Al 3% Y reduciendo diferencias O sea que Por delante Claro Por delante Enric más No sé Yo confío en Raúl Yo confío en Raúl Sabe lo que se hace Con Valverde y más Aquí delante Y también Y también con Pogacar Pero bueno Bien lo van a hacer Porque juegan muy bien Entonces Ya está No hay más Nos ha puesto difícil esta ¿Eh? Sí, sí Igual Incluso a Pablo Le ha salido bien Lo de quedarse en el pelotón Y que Neos y Jumbo Hagan un poco también su trabajo Y ahora es el que más ha ahorrado Hombre Es que No hay que olvidar Carlos Que es que quedan Ahora 90 kilómetros a meta O sea Se han dado palos Desde bien lejos Entonces Bueno Yo creo que tienen Todos bien la carrera Y el que la tenga mal Será porque no tiene barras Porque no tiene más energías Valverde ayudando a Enric más A entrar En cabeza de carrera Y ahora mismo Ya veis Fíjate el trabajo De Kung Por detrás Y de Mouric En cuanto reviente Es fuera No, total Total Ya veo Y ahora entra Kiatkowski y Dennis Claro Fíjate Con Geraint Thomas Madre mía Nada, nada Lo han hecho muy bien Los detrás Claro Que cuando no ha entrado Uno, entra otro Y fíjate que todavía Jumbo no ha entrado Jumbo ha entrado Con poquito Con todavía Fossi Y poco más Ahí dan caza más Soler Están cerquísimas Tapadito Lo que sí que a Movistar Ya le quedan dos ciclistas Hacemos una pequeña porra Carlos Así Abuela pluma ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar Este turn? Yo creo que va a ganar Geraint Thomas Vale Yo Me la voy a jugar Con Thibaut Pinot Ojo Bueno Yo también creo que va a ganar O sea que Lo que es La competición entre los tres La va a ganar ya Pinot Porque Le queda mucho todavía A Ineos Y Y adelante no hay muchas fuerzas Ya No pero porque Pinot Si Pinot está atrás Si si por eso Por eso Que creo que El haberse quedado ahí al final Le va a salir bien Ya Si bueno pero que también Se están quedando Crashbike y Thomas Por eso Si 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 Yo creo que los favoritos Son Thomas Crashbike Y Pinot Luego está Pogacar Por delante Que al fin y al cabo Está bien protegido Todo el rato Por mucho que le cojan Y tal En principio Va a estar Para disputar Y Ya está La duda es Bueno pues Alex Con Landa y Pulse Bueno También van guardando Por otra parte Podrían Entrar en la lucha Están tirando a Thrum Y Raúl En principio Es el que peor lo tiene Que ya está gastando Sus balas Entiendo yo El Pogacar está quedando Yo creo adelante Bueno no sé Ojo 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 Movistar Está ahí con Oliveira No sé muy bien por qué Si si Yo creo que Ya es a lo loco Carlos Si si pero si los tiene delante No sé que Si si no Está tirando adelante y atrás Ha hecho Raúl la del Movistar La táctica Movistar Claro claro Total Total Si es que Tiene que pasar de todo En una etapa así Tiene que pasar de todo Y ya hemos tenido El momento Movistar Claro De estar tirando Adelante y atrás Está claro Y así Sacrificando a Enric Mas Yo creo que ya Intentar hacerle perder La carrera a alguien Raúl Porque no le queda más ya Ha entrado muy gastado Enric Mas Bueno Ataca Caruso Por delante Alex Que Vamos a mirar para abajo Ahí en el zoom Parece que está mirando el móvil Pero has atacado con Caruso ¿Qué pasa ahí? Te da tres pantallas Pues a ver Pues no tengo otra cosa que hacer Ahora que Para que esté quieto Pero nada No tiene patas Sí, sí Ya se ha abierto No, ni un deslevo Pero está muerto Está bien, está bien Todo valentía ahí El minuto bueno de Caruso Que vuelva al grupo Y ritmo de Valverde De Plu por la montaña Pogacar bien arropado Con McNulty, Polanqui Y Rui Costa Y aquí delante Los gregarios de Pinot Que es otra vez La misma estrategia Que ha hecho Pablo En la anterior etapa Meter a los mejores Aquí delante Y a Pinot por detrás Pues está Está intensa la cosa Sí, sí Están poniendo ritmo aquí Valverde Que va inspirado Pogacar persiguiendo por detrás Vamos a bajar al pelotón Porque vienen cerquita Y destrozando todo Ahí el Ineos Con Dennis Con Thomas Con Carapaz Bernal Pinot a rueda Que también progresa Gana posiciones Crashbike con Roglic Atención que no está aquí Tondumolén Ni tampoco George Bennett Aquí los veis O sea que Crashbike se queda un poco solo Ataca a Pinot Sí, sí, sí Ataca a Pinot No, no Ojo, eh Aquí se están metiendo palos En el penúltimo puerto Carlos Con lo que queda por delante Sí, que mismo del bueno, eh Hombre, ya ves Mira, Pinot aquí Enlazando con Reikkenback De Pluk que cede Madúa que lo tiene por delante También a Godú O sea, está haciendo un poco La estrategia escalera Se va a ir encontrando Compañeros Tibo, Pinot Valverde que va a coronar en cabeza A no ser de que Pogacar Remonte en estos últimos 300 metros Ahí viene Pogacar Para coronar Y ahora hay que poner el helicóptero Porque ahora en el tirón Que pega el videojuego Ahí pasa Valverde Pogacar, McNulty Aquí se van a empezar a crear diferencias Vamos a ver quién corona Ahí viene Godú Con Madúa y Pinot Por tanto, muy bien Pinot aquí Enlazando con dos compañeros De Pluk Que yo creo que debería Esperar a Crash Bike Aquí por detrás viene Caruso, Reikkenback, Polank Y el Ineos con Carapaz, Bernal Dennis, Thomas Todavía le quedan tres compañeros Mikel Landa Booth Pulse Y también Roglic Con Crash Bike Por detrás Vemos que, bueno Enlaza a Barguil Y vamos a ver Porque aquí vienen Compañeros de Crash Bike Con Dumoulin También Dylan Tunes Por parte de Alex Más gente que Corona Con Chris Froome Ya prácticamente descartado No creo que llegue a enlazar Y también Pejo Bilbao Y Misalki Atkowski Por tanto Vamos a cabeza de carrera A ver cómo están las cosas En el descenso No hay caídas En cabeza de carrera Valverde Con Los tres ciclistas Del Emirates Con Taddy Pogacar Ahora mismo líder Virtual De la carrera Taddy Pogacar Y por detrás En persecución El tridente del Grupama Con Thibaut Pinot Más o menos A un minuto y medio De Plou Que no sé si está esperando Pero Ya bastante cerca Del grupo del líder Con Dennis Tomás Carapaz Y compañía Este grupo También con Egan Bernal Que yo creo que ha bajado A por agua Y que pierde ahora mismo Respecto a cabeza de carrera 2.36 Crash bike cortado Por cierto Se ha cortado en el descenso Ojo pello Se ha cortado en el descenso Criswick Sí, sí Está bien Hombre Por lo menos No se ha metido Con un talud ¿Sabes? Y se ha partido La clavícula Por lo menos Y ahí entra Ahí entra Tenía que sprintar ahí Porque no le quedaba otra ya Bueno, muy bien el Barain Por otra parte Mira, enlazando también Con Caruso Pulse y Landa Sí, sí, sí Ahí otro que está Alex está ahí calladito Pero Sí, sí, sí Pero hombre Pero buena etapa Claro, claro Y también ganar la etapa Otro premio Otro tweet o algo Carlos Es que nos tienen que salir Premios así Aunque sean simbólicos Ya hemos hecho El del tweet Honorífico De emoticonos A tope Para el ganador De la General por equipos Que de momento Se la llevaría Pellogo y Cochea Y le dedicaríamos De alguna de nuestras cuentas Yo creo Pues algún tweet Cachondo así No sé si te parece bien El Thomas Degen Del ProSake Le ponemos Total Total, claro Y para el ganador Parcial de esta etapa Algo, algo Algo hay que hacer Porque Qué tapón Carlos Sí, sí, sí Qué tapón Yo me imagino Yo me imagino A Miquel Y a Peyo Que no habrán jugado Mucho online Diciendo Pero ¿Qué es esto? O sea Normalmente las caras Son tan dinámicas Es otro juego A mí me está dando envidia Lo diré Me está dando envidia De no estar ahí Sí, sí Quisiera ver las barras Quisiera estar ahí También disputando esto Yo creo Yo creo por otra parte Carlos Que es una etapa Es una etapa Que habría que enseñarle A Chente García Costa ¿Qué dices? Hombre Claro Para sus cosas Del PCM y tal Porque tú fíjate Qué alternativas Sí Tira por detrás El Jumbo Me parece espectacular Ha hecho muy bien Grupama En venir al grupo Ahí los ha parado A Pinot Ojo, ojo A ver qué pasa aquí Con los trenos Parece una etapa El sprint Y el pelotón Con 19 ciclistas Yo creo que ha hecho bien Pablo Porque le estaba dando Mucho el viento Para nada Y en tierra de nadie 1.43 Ahora La diferencia De Pogacar Y Valverde Sobre todo De Pogacar Vamos a decir así Por la general Que está a 10 segundos Solo Valverde Está más lejos Décimo quinto A 1.44 Y el grupo El líder Y queda el Galivier Ni más ni menos Se decide todo En el Galivier La que habéis preparado Bueno, yo enhorabuena A los seis Ya lo digo No hay nadie Al que le digas tú Que lo está haciendo mal Eso es lo mejor De esta partida Para mí Sí, correcto Es verdad No veo ninguna liada Es verdad que todos Tendrán su No, aquí podría haber hecho Me he equivocado En tal Bueno, sus Digamos, sus Se podrán poner puntillosos Cada uno Y también Dependiendo del resultado Pero hasta aquí Cuando quedan 40 kilómetros A meta No se ha podido hacer Mejor de cara Al que esté siguiendo La partida Sí Y bueno Aprovechame En ese momento Antes Antes del último puerto Para agradecer Como siempre A Euskaltel Que es el que ha hecho Esto posible Principalmente Que nos ha dejado Aquí su casa Para que podamos Castear Pro Secret Manager Que a mí todavía Me sigue pareciendo Una locura Y nada Que iba a decir Que aprovechar Qué mejor forma De agradecerle Esto Que con un Pequeño Like Y una pequeña Suscripción Al canal Que ya digo Que si esto Gusta a la gente Se harán más veces Y si se hacen más veces Pues más premios Y más cosas que habrá Sí Y fíjate Diré Carlos Por añadir Que si te gusta Pro Secret Manager Si estás viendo Esta competición Suscríbete al canal Claro Suscríbete Porque Yo creo que habrá más cosillas Esto no va a ser lo único Claro Mira lo que está comentando Alex Que este Posiblemente no sea La última vez Así que Dale ahí a suscribirte Y así te enteras Porque Pues esto está ocurriendo aquí En el canal de la Fundación Euskaltel Y bueno Ahí veis Valverde con Rui Costa Valverde muy bien Por otra parte Porque con la tontería Menuda etapa Se está cascando Hemos visto tirar En el anterior puerto Y ahora Ahí le veis Bueno a rueda Claro Evidentemente Tiene que ir a rueda Que el trabajo Lo haga Pogacar Rui Costa Y McNulty Y ahora mismo 1'17 La diferencia A mí me parece Que está luchando Contra un gigante Miguel Sierra Con Pogacar Pero Ya digo Mi más sincera Enhorabuena a todos Desde ya lo digo Bueno ya habéis visto 21 kilómetros y medio Al 5,4% Este call De Galivier Así que ya lo tapo Con nuestras cámaras Ahí Ahí arriba Para que podáis seguir Mejor lo que pasa En la carretera McNulty Que cede A ver Rui Costa Si tira unos kilómetros Ahora Bueno ahora a ver Claro claro También Esto está en cosa Esto es cosa de Miguel Igual pues el ritmo Que esté poniendo Cuando quedan 30 metas Solo lo sabe él Y no va a ser Nunca nada decisivo Puede que vaya Detapado Puede que vaya Con un más 4 Pogacar Y tenga Un gas tremendo En la cima Del Galivier O sea Es que Ahora llega lo bueno Carlos Ahora es cuando ya Se destapan las cartas De quien está bien Y quien no Entre los jefes de fila Es así Pero es verdad Que cuando se pone Lineo serio Se tensa el grupo Es que Se puede Y es que A Bernal Ya lo tiene cortado Y Es que tiene a tantos Bueno C de Dennis Y sobre todo El Valen Ahí Sigue aguantando Con 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 Bueno Miquel Te quiero preguntar Porque yo creo que Vas bastante callado Lógicamente O sea Vas concentrado Pero como Como vas Como lo estás viendo Mira Ataca a Crashbike ¿No? Wow Uff Crashbike Buu Se me ha desconectado ¿Qué me dices? ¿A quién? A Peyo Sí, sí, sí Se me ha desconectado Ah no A Miquel A Miquel Sí En qué momento Tú En qué momento Pues se está atacando Tomás Te estás arrancando Con Tomás Sí, sí Sí, porque le había puesto A atacar Pero ya no puedo hacer nada Va a reventar O sea Pues se ha buggeado ¿No? Porque es un ataque infinito Ahí Le tengo puesto A A la barra Pero me tara Ay Dios mío No No podía No Solo faltaba Destocarlos ¿Eh? Sí, sí, sí Drama Drama en todos lados Drama Hemos dicho que aquí se iba a llegar Fíjate dónde está pasando En la cima donde pasaron luego los quitanieves O sea Esta etapa está maldita Por una cosa o por otra Todavía puedes reengancharte No lo des por perdido Claro, vuelve a conectarte Porque vete tú a saber Sí, sí, inténtalo Trata de arrancarlo En eso estoy Pero estará reventándose No, no, va bien Va bien, va bien Si quieres ya te lo retransmito Aquí desde La cima del Galivier Pues fíjate qué cosa que Va repontando Pero Va Valverde en cabeza 41 segundos Raúl Bueno, pues Haciendo una exhibición con Alejandro Valverde Costa Protegiendo a Taddy Pogacar Ya digo A 44 segundos ahora El líder de la carrera Tomás Pues es que Va Va de Lo que dice Raúl Se levanta Se sienta Se levanta Se sienta Revienta Se Es una cosa muy rara Por detrás Pinot en persecución Con Roglic Landa y Puls Que van progresando Y poquito más Ya el resto Todo Ha saltado por los aires Crashbike El Bueno Pues el El que ya está perdiendo Directamente este Tour Cediendo bastante tiempo Por parte de Pello Goico Echea Bueno Roglic va a intentar defender Al equipo Al Jumbo Y le queda un kilómetro y medio A Valverde Para coronar el Galivier Como hizo Nairo Quintana Le ha salido bien Pues ahora lo va a hacer Madre mía Sí, sí Y ojo Y ojo con Valverde Porque ahora mismo Claro, la general Un minuto con Pogacar Ahora mismo Pogacar sería el líder De la carrera Pero vamos a ver Está 1'44 Va a coronar ahí Valverde Ahí veis la nieve A la izquierda Corona Valverde Pinot que Revienta Y justo Va a llegar con Pogacar Llega primero El esloveno Segundo Pasar en ese grupito Ha sido Pinot Por tanto Tercero en la cima Cuarto lo va a hacer Roglic Reventado también Geraint Thomas Que va a perder el Tour Porque ya solo queda el descenso Y ahí vienen Landa Pulse Y bueno Pues unas diferencias tremendas Vamos a ver lo que pasa En cabeza de carrera Porque Valverde Tiene 1'25 Más la bonificación Va a estar muy justo Y por detrás viene Pogacar Con Thibaut Al final Pues ya veis El Emirates Que le ha salido bien Igual que Ha salido bien Ha salido bien Claro hay que decirlo Igual que bueno A Pinot Que vamos a ver Porque Entre ellos va a estar Ahí veis De momento Pinot Se llevaría a la general Pero va a ser cosa De la bonificación Los 3 primeros De esta etapa Se van a repartir Las bonificaciones Tirando fuerte Ahí Raúl Con Valverde Está en su terreno De todas formas Aquí claro Cuanto menos descenso haya Y haya un poco de llano Le va a venir bien a Valverde Que es más explosivo Que Pogacar Y Pinot Pero fíjate 1.37 Carlos Lo tiene Lo tiene Lo tiene Van a fuego Esprintando Al final El descenso Va a ser la clave Total Total Bueno si Y toda la etapa Miguel Toda la etapa Que os habéis tirado Aquí Mira mira Este Este ya no Para Voy a guardar Esta etapa 1.40 Ahora mismo Valverde 1.40 Justo Estarían empatados Con Pogacar Depende también Del puesto que hagan Último kilómetro Para Alejandro Valverde Ahora le han reducido Bastante Pinot y Pogacar Que sprintan a fuego 500 metros Victoria de etapa Para Raúl Con Alejandro Valverde Marcan aquí 1.26 Vamos a ver el tiempo En meta Ahí viene Pinot y Pogacar Vamos a ver las bonificaciones Entre ellos va a estar Gana el sprint Thibaut Pinot Que en principio Va a ser el líder Va a ser el ganador De este tour Ha pasado a 1.20 Creo Y ahí viene Pues Grain Thomas De Miquel Vizcarra Que no sé si ha podido Finalmente tomar las riendas Con Primo Roglic Ahora he vuelto A 5 de meta He vuelto Claro Bueno pues ya Cuando la gestión Ya no sirve de mucho Y aquí pues Pulse y Landa Que pasan en este grupo Con Alaphilippe Que le revienta En el sprint final También Rui Costa Y vamos a ver a Crash Bay Que viene por aquí Con Richard Carapaz Estaba segundo La clasificación A 4 segundos Pero Intuyo yo Que Crash Bay Tenía mal día Hoy Es posible Si Si Está con menos 2 Con menos 2 Y con estos bichos Jugando así Claro Tenía más 2 Valverde Ahora Ahora ha salido Buen número Si si Valverde Yo creo que no ha ganado Una etapa así en su vida Ya Mira que ha ganado Bueno Me lleva la porrita Carlos He dicho que ganaba Pinot Ah bueno Y Porque se le ha caído A Miquel La conexión Si no ganaba Tomás Seguro Vamos a hablar de eso Si si Vamos a hablar de eso Como iba Miquel Como iba Tomás De condición y eso Que tenía Que numerito Tenía más 3 Y no se como estaba En el resto Pero Pero iba muy fácil O sea Había reventado a todo el equipo Y justo iba a ir para adelante Ya Con él Claro Lástima eh Lástima eso Porque yo creo que Fíjate lo que te digo Yo creo que hubiera estado justo O sea que hubiese Llegado al sprint Con Con Pinot Y con Pogacar Yo creo eh Bueno No se como estaba en el resto Pero él todavía estaba Estaba bien Yo creo que a mi me pasaba Como un avión Porque iba con el menos 3 Yo Joder pues para el menos 3 Que llevabas Miguel Madre del amor hermoso Joder que buena etapa Ya te digo hombre Tú que tal Pablo Con Pinot Bueno enhorabuena Yo iba con el más 1 Pero Miguel Ha estado bien Ha estado bien Miguel Has dicho menos 3 de Pogacar Si Uf Genial ¿no? Has jugado impresionante entonces Hombre Tenía que probarlo de lejos Para empezar con ventaja Si no Ya Bueno enhorabuena eh chicos Dentro de lo que cabe Dentro de que esto es un Un juego de ordenador No se puede hacer mejor No puede haber más emoción Claro que sí Hombre dime Ha estado bien Ha estado muy bien Claro que sí Madre queda 10 segundos Así Y no menos ¿Cómo lo has visto tú Alex? ¿Te vas contento? Ah yo bien Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo ha visto pasar De lejos Yo estuve allí eh El hashtag Yo estuve allí para verlo Iba con más 2 Genacio ¿Puedes darle a los tuyos Un poco? Dime Dime ¿Puedes poner a tirar los tuyos Un poco? Ah Poner a tirar los míos Venga Todos somos el Sí, sí Vamos allá Sí, sí Todos somos el Israel En este momento Ahí veis Juega 22 de meta De meta Bueno pues No, los puedes parar también No, no, no Ahora se pegan ahí los palos Fíjate Mira Martín Con Godón No, lo decía por acuadar antes Pero Falvi encima Era el menos favorito De nosotros Pero bueno Y también Pero nos ha ganado Bueno Pues otro PCM20 que me llevo Sí, sí, sí El PCM20 es para ti Sí Que yo me había llevado antes del 20 Tendré que sortearlo o algo Que pase al segundo Claro Que ya lo tiene Ya eso depende de su buena voluntad Pero Claro Claro que sí No preocuparse que Que no me voy a quedar yo Joder Pero sí Bueno pues ahí veis Que el que no se lleva el juego Uno se lleva el otro La victoria va al verde Sí Pablo sale de aquí con Dos Proceclic Manager 2020 Y un móvil O sea Es que es espectacular El botín A 14 segundos Valverde Vamos al podio Justo Victoria etapa para Alejandro Valverde Como Yo creo que no ha ganado nunca En una etapa Bueno Iba a decir el tour O sea con Es que también No sé cuándo Cuando se ha metido en fuga Pero casi desde el inicio Raúl Y a 1.20 Pinot A 1.20 también Pogacar A 2.41 Tomás Luego ya a 4.19 El grupo de Mikel Landa Con Alaphilippe Y la general que queda así Victoria para Thibaut A 6 segundos Pogacar A 14 Remontando Alejandro Valverde Luego ya a 1.21 Tomás Y quinto Roglic A 2.21 Los mejores clasificados De Alex Pues Pulse y Landa Lejos A 4.43 Y a 5 minutos Respectivamente La general de la montaña Para Alejandro Valverde También por delante De Pogacar Y merezco un tuit ahí Por la montaña Un tuit te lo tienes que llevar también Si algún tuit a Raúl Hay que darle por algo De Valverde O la montaña Algo Habíamos quedado Que la montaña Era aplauso Y el tuit Era por general Por equipos ¿No? Así que Venga va Vizcarra Vizcarra Por equipos Por suite para Vizcarra Bueno la general por puntos Para Geraint Tomás También te lo llevas Sí, sí Segundo Pinot Y luego la IA Con Daniel Felipe Martínez Que ha debido de estar disputando Sprints intermedios El mejor joven Tadi Pogacar Segundo Bernal Y tercero David Godú Y efectivamente La clasificación por equipos Que finalmente ha sido para el Ineos 1-23 sobre el Jumbo Que también ha perdido Bueno Básicamente con Crash Bike Hoy pues se Se le ha desbaratado un poco todo A Pellogo y Cochea Finalmente en esta segunda etapa Tercero France De Ge El Grupama Cuarto Emirates Y quinto Bahrain Sexto El Movistar Fíjate Muy lejos de lo que costumbra Sí Pero ha tenido un poco de todo Lo ha ganado con Valverde como nunca No ha ganado la general por equipos Como siempre Y luego Por otra parte Sí ha tenido estrategia típica El Movistar De tirar por delante y por detrás Así que Un poco lo has hecho Lo has hecho todo Bueno Dejamos aquí la general Con Pinot Con Pogacar Y con Alejandro Valverde En el podio Con Geraint Thomas Roglic Y lo que ya hemos comentado Bueno Pues La lástima del menos 2 De Crash Bike Pero bueno Y también de la desconexión De Vizcarra Con Geraint Thomas Que hubiera estado en la lucha Por el Mayotte Amarillo Seguro Hubiera estado ahí Hubiera ganado Yo creo que hubiera ganado Sí Bueno Yo creo Yo vaticino Que Que Pinot Creo Que hubiera llegado con Pinot Y con Pogacar Geraint Thomas Porque manejáis bastante bien ahí Fíjate el tiempo que habéis metido Ahí con La remontada que ha hecho Pablo Con Pinot En la cima Que ha alcanzado ahí a Pogacar Estabéis tirando muy fuerte los 3 Valverde por delante Y vosotros dos Y yo creo que Miquel hubiera ahí Manejado bien a A Thomas Y Hubiera llegado con ellos En el mejor de los casos Yo creo Y luego bueno En el sprint pues a lo mejor Hubiera ganado Sí Pero bueno Etapón De verdad Sí señor Sí Nos lo hemos pasado muy bien La verdad Sí, sí ¿Y Pinot? ¿Qué número tenía Pinot? Más uno Más uno Ha dicho Pogacar Sí, sí, sí Pogacar Bueno, aquí reparten puntos También que quede aquí Un poco pues la Para que le interese ¿No? De los 20 primeros Así los puntos Que lo pause Y ya lo ve Si quiere Efectivamente Y ya está Carlos Sí Bueno Que nos resuman en un titular Ya cada uno Y cerramos ¿No? Sí, total Total Y que Yo ya diré Que se han pegado unos palos Ya decía yo Digo Verás tú Hoy Porque juegan bien Porque a Miquel y a Pello Los vi bien Sobre todo a Miquel el otro día Sí, sí Y que iban a competir aquí Y a la vista ha estado Así que Estupendo Pues eso Vamos a empezar por los dos pros A los que agradecemos mucho Que hayan estado Tratardemos aquí con nosotros A Miquel y a Pello Miquel ¿Cómo resumes el día en una frase? Y muchas gracias por haber estado aquí Bueno Muchas gracias a vosotros ¿No? Ha sido divertido Y difícil Sobre todo ¿No? Pero Ha habido Ha habido tensión Y bueno Nos lo hemos pasado bien Sí Quién sabe Igual te metes también En estos grupos De Pro Cycling Manager Y estás jugando aquí Con los chavales ¿No? ¿Te ves ahí o no? Esperemos que no A ver si vamos a estar aquí Jugando Y no entrenando En la carretera ¿No? Lo importante es lo otro Y bueno Este es un pasatiempo Que la verdad Que está bien Muchas gracias Miquel Y Pello ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué titular le darías A la tarde de hoy? Bueno Pues yo la verdad Que me he quedado más contento Que la vez anterior ¿No? Por lo menos He estado ahí En el grupo de adelante Y la verdad Que me lo he pasado bien Bueno Gracias Y nada A ver si Si os vemos pronto A los dos En las carreras ¿No? Que es lo que queremos todos Al final Que vuelva a haber ciclismo Y que se pueda correr bien Con seguridad Pero sobre todo Que se vuelva a correr Así que nada A ver si Si pronto Pronto volvemos A veros ahí Donde tenéis que estar Alex ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Que te veo ahí un poco Bueno No sé si estás cabizbajo O estás mirando a No Sin más Te iba a decir Que esperaba estar más adelante Pero qué va No, no La verdad Para cómo te habías vendido Tú antes de empezar Yo creo que has estado Incluso mejor De lo que yo me esperaba No sé si es bueno O es malo Yo tampoco Pero Pero sí No, no La verdad Va a estar muy guapo Yo quiero ver a Alex Yo quiero ver a Alex Escapándose con 3 Y tal No, no No me da por tanto Hemos aprendido A que eso queda de pro De jugador bueno Del multijugador del PCM Así que nos la apuntamos Hay que aprender Te hacen eso Y dices Ojo Que este sabe Entonces por Dejarlo ahí Como en el aire No es suspense No es la última ¿No? No es de las stands No es de las stands Claro No, encima Encima se agradece Hacer eventos así Bien organizados Y que no tengamos Ni un problema A la vez que se agradece Sí, sí No, ya digo Yo la verdad Que estoy sorprendido De lo bien que ha ido todo Se ha hecho todo muy bien Yo creo que nadie puede decir Que ha pasado alguna Controversión Nada Se ha hecho todo muy bien Gracias a Porque Alex Se ha tenido que pegar Un curro también O sea Eso es verdad Que hay También gracias a César Que es el que lo está Soportando Yo soy el que menos ha hecho De los tres Pero 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 sí, sí, sí Esto ha llevado bastante curro Y nada Que quede claro Y que quede constancia Así que ya Como dije antes Los que quedan ahí Que no les cuesta nada Darle ahí al botoncito De suscribirse Para estar atentos De las próximas cosas Que vayan viniendo Que vendrán más Y han prometido Así que Un like Y una suscripción Es lo mínimo Para agradecer A Alex A Oscaltel A la fundación A Gamecune también O Gamegun Como se pronuncia eso Que también ha estado Ahí apoyando Dando soporte Y nada Ya digo O sea Lo mínimo Es un like Una suscripción Para agradecer Todo el esfuerzo Que ha conllevado esto Y sobre todo Porque como ya he dicho Seguramente no sea la última Así que Eso que quede ahí Y nada Los tres participantes No sé quién quiere Despedirse primero Quién quiere hablar primero Quién quiere Lo dejo ahí en el aire El que quiera rematar Dejamos al ganador De la tarde Para el último Sí Vale El primero El perdedor El tercero Yo Bueno Ganador moral ¿No Raúl? De todas formas A ver He terminado Con buen sabor de boca Sí Claro Con Valverde Que Hay que jugar así A la ofensiva El carácter Lizarte Del Movistar Ha estado muy guapo El torneo Vamos Muy emocionante Y muy táctico Así que nada Y los Pro está bien Vizcarra y Pello Han plantado cara Sobre todo la primera Que no me lo esperaba Tanto Bueno Esperamos la crónica Del evento de hoy ¿Eh Raúl? Sí Nada La nota de prensa Luego que haga Que hagan los de Gamebune O como se pronuncie Así que bueno Nada Un abrazo a todos Gracias Raúl Gracias Raúl Sí Miguel Un poco más Que añadir Que siempre se agradece Que los equipos ciclistas Se acerquen más al juego Y que hagan estas iniciativas Aquí con la comunidad Porque también hay mucha gente Que está jugando Y que Que les da un poco más a conocer También en otros sectores Y que me lo he pasado muy bien Jugando Y además que os gusta el ciclismo Hay que decir que El que juega mucho a esto Normalmente le gusta el ciclismo Y eso se agradece O sea que Hombre Haré más tiempo Porque no hay carrera Claro Claro Sí Pues nada Muy bien Miguel Muchas gracias Y por último Pablo Enhorabuena Gracias Inesperado que ganaras ayer Por lo visto Inesperado que ganaras hoy Pero eso que te llevas Claro que sí Pues sí No me lo esperaba para nada Ayer Podría caer Alguna esperanza Porque Claro No conocía la mayoría de mis rivales Siempre estaba la opción De que no fuese De que fuesen la mejor gente Con nuestra experiencia Pero hoy Jugando contra Miguel Y contra Raúl Que llevo dos años jugando Contra ellos Y sé que son bastante Bueno que son muy fuertes Al PCM La verdad es que Mi única esperanza Hoy era hacer algún papel Decente Y sorprendido Totalmente Realmente sorprendido Obviamente Pues nada Enhorabuena Lo has hecho muy bien Altao ahí Espectáculo Todos Carlos Alex Bueno gracias Gracias por haber organizado Esta tarde A mí se me pone La piel de gallina Disfruto un montón Así que A vosotros también Que os habéis cogido un curro Los dos Nada ya sabes Dinámico Pim pam El uno El otro Hacemos fusión Entre todos Y al final sale Te resolvemos cualquier cosa En diez minutos Ya lo sabes Nada Encantado de haber formado Parte de esto Y ya sabes Estamos abiertos A cualquier cosa Que necesiten Así que Esperamos volver a estar En contacto Seguro que sí Seguro que sí Pues gracias a todos Gracias a la gente De la fundación A GamesGune A los 40 participantes Y a la gente Que se quedó fuera Desde el día de ayer Para participar en el torneo A los tres Que han venido hoy aquí También a Floreal Que fue el cuarto Vencedor En la tarde de ayer Y por supuesto A Pellogo y Cochea A Miquel Vizcarra A Ángel Higuera Y a Carlos CR Así que Nos vamos nosotros A trolear un poquito A Twitter rápidamente Que tenemos que dedicarle Un Un Tweet A A Miquel Vizcarra Por la clasificación Por equipos Y pues que haya otra Pronto Ojalá Que sí Muchas gracias a todos Me despido aquí Adiós Adiós Hasta luego Muchas gracias Adiós